El público lo pidió y la misma mentecita se los cumple Este sábado 20 de agosto el concierto de las vacaciones Luego de 48.763 llamadas Pidiendo que rodáramos la fecha por las graduaciones Y las reparaciones de materia Hoy ya te dio chance En una misma tarima y por primera vez en el mundo Yo que no me crea Cosculluela Si tú no estás dime por mí Arcángel Si tú me has visto Kendo Caponi Ahora perfecto Aterrelo se me salió Baby Rats y Gringo Yomar el caballo negro Y a petición del público llega Gengo Flow Busca tus entradas en tu arena Forest Records Guatires Bodegón de las cuatro esquinas Barbería estilo urbano La barrita de Castillejo Ferreo Gar el Rosario CC Buenaventura Chao Célula Aventura Célula CC Vista Play Altojitos Empeitame Motorrespuesto Fashion Henry Fashion Y Audio K Como invitados especiales Los mejores DJ del reggaeton DJ Castillete DJ Wally Y DJ Alejandro Cavieri Tocando la música electrónica DJ Rock Animando Rosetta Y JR Junior No hay pa' más nadie Ya lo sabes Este 20 de agosto La rumba Los duros de la calle No 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 no. Gracias.